Aún no me acostumbro A escuchar tu nombre o qué sé yo Cualquier tontería y ahí estás tú Aún no me acostumbro a estar sin ti Especialmente cuando hay que dormir La cama se ve tan grande si tú no estás Y duermo en el lado que te gustaba a ti Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invaden la mente Cuando nos quedamos tan solos Aún no me acostumbro a estar sin ti Parece todo un sueño lo que pasó Y pensar que ayer estabas aquí Y hoy no sé a dónde ni con quién estás Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invaden la mente Cuando nos quedamos tan solos La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.